¿Qué es la agricultura? Y yo creo que esto es una falta de entender el problema local. Efectivamente, la agricultura es quien más extrae agua para uso, en particular si lo comparamos con la industria o con los municipios. Pero mucha del agua que se utiliza en la agricultura y que se dice que lo utiliza con un 40% de eficiencia, no significa que el otro 60% se pierda, porque el 60% que no utiliza la agricultura se recupera por evaporación o se recarga en los acuíferos o se recupera en los drenajes. Yo creo que eso es una información no bien sustentada en términos de entender a dónde se va el agua que no utiliza la agricultura. El asunto es que esa agua puede volver a ser usada. ¡Gracias!